La nueva máquina de Casel es muy rápida y muy precisa, va muy bien. Hola, he probado esta máquina, me gusta mucho y es muy rápida. Buenos días, he probado la Casel, la CX65D, me ha gustado mucho por la forma que se lleva, pues muy rápida, muy precisa, el extra de la quinta botella, por eso es un extra. Buenos días, acabo de probar la CX65 de Casel y la verdad que va muy, muy fina la máquina. Una buena experiencia. Hola, buenas, acabo de probar la CX65D, me ha parecido muy suave de mando, es muy fina, la máquina es muy agradable de manejar. Hola, buenos días, acabo de probar la CX65 de Casel y la verdad que es una máquina muy defensiva y le disfina. Realmente la máquina es muy perfecta. Todas, muy buenas, acabo de probar la CX65 y la verdad es que es una gran máquina y casi, casi más rápida que yo. Sartén. Gracias por ver el video.